Ay, Moreno Donde más alta lumbre el sol Donde la luna besa el mundo Donde la rosa y el café Se abrazan con el racío Donde duerme el atardecer Michelle O'Reilly, bella flor Aquel marzo 31 En el valle de la luna Naces para llenar de orgullo A tus padres Lorena y Raulito Pineda Ay, ay, ay Sentimientos de ti, Michelle O'Reilly Encántas el amanecer cada vez que sonríes Opacas el atardecer con tu mirada sublime Michelle O'Reilly, se hasta el mar Se doblegan tus encantos Y tu belleza angelical Refrendece a tus quince años La inspiración La inspiración De Uri de la Rosa Prisionera de tus ojos Las estrellas se han quedado Hace la hora de la noche Querubines te han brindado Orgullosa tu familia Hoy celebran a tu lado Quince años de ternura De amor inmenso Que has brindado Nos vamos a celebrar Que bonito Quince años de la ría De Raulito Michelle O'Reilly Princesa Kingalana Tu belleza entre las flores Se ve sacada Que Dios te bendiga muchos años Michelle O'Reilly Es tu cumpleaños Tu familia celebra Tu cariño Quince años de orgulleza contigo Y la familia Pineda va a celebrar Junto a Michelle O'Reilly Un año más Y mi compadre Raulito Alegre estar Con su princesa Que cumple un año más El hijo de Mirna Y la familia Pineda va a celebrar Junto a Michelle O'Reilly Un año más Y mi compadre Raulito Alegre estar Con su princesa Que cumple un año más Nos vamos a celebrar Que bonito Quince años de la ría De Raulito Michelle O'Reilly Princesa Kingalana Su belleza entre las flores Se ve sacada Que Dios te bendiga muchos años Michelle O'Reilly Es tu cumpleaños Tu familia celebra Con tu cariño Quince años de orgulleza contigo Y se la paga Raulito No le gusta pagar No Que va Raulito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.